Bueno, de las federaciones, de los conciertos, que la Generalitat, para conservar la cultura, para conservar las canciones, los bailes antiguos, y entonces hacemos estos intercambios y hoy los hemos hecho con mucho cariño con los de Castelnó, que nos han encantado. Otra vez que los oímos, la vez que los oí, me gustaron mucho, pero esta vez me han emocionado y supongo que aquí tenemos una del Pilar, una maña y un maño, y creo que verdad que os habéis emocionado con la J, hombre, te diré. Pues bueno, va, seguidamente, como nosotros, con los camarades ya no sería necesario decir nada, pero como estos señores no nos conocen tanto, pues voy a explicarles un poquitín lo que es nuestra rondalla y nuestro grupo de baile. Nosotros representamos a los sufridos labradores y con alegría queremos que siga en Vinalor sus canciones, sus bailes, queremos que no se pierdan, queremos aguantar el tirón de todo lo moderno porque es bonito todo lo nuevo, es bonito avanzar, pero también es bonito los recuerdos y se tiene que vivir también de lo de adelante, pero respetando lo de atrás. Nosotros representamos a eso, pero es que representamos a muchísima gente de Vinalor y del campo. Que si hoy no son algarrobas, porque bueno, ahora empezarán otra vez, pero no hay tantos olivos como por aquí, en San Mateo, en Canet, en La Llana, pero hay muchos naranjos también en esa agricultura y hace unos pocos añitos que esto no les va demasiado bien, pero todo va a cambiar, cambiará. La esperanza es lo último que se pierde y si un agricultor pierde la esperanza, ya puede tirar la tierra a la luz. No. Vamos a empezar para todos ustedes y se lo dedicamos de corazón con la canción que nos representa. Es la canción de la camarada y la camarada representa a la colla, el grupo de gente que se iban al campo a recoger la pentimia, las algarrobas, todos los productos del campo. A esto se les denominaba camarada. Y la camarada, aparte que había entonces muchísimas fincas muy grandes, yo me acuerdo porque tengo mis años, había un señor que a la hora de la recogida o a la hora de la comida o a la hora de empezar la cornada, tocaba el caragol. El caragol también lo tocaban en el mar, cuando los marineros en días de niebla, con barcas muy pequeñas y muy difícil de salir al mar en días de tormenta, pues con el caracol se avisaban unos a otros para decir, cuidado, estoy cerca y no choques. Este señor de aquí detrás, tan joven y tan guapo, este nos avisa de que tenemos que empezar. Y para todos ustedes, la camarada. Gracias. 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 Gracias.